¿Qué hacer después de un DUI en California? Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, Toby Luján pregunta, Fui arrestado por manejar bajo efecto de alcohol. Es mi primera vez y no sé los pasos a seguir y cómo pelear mi caso en la corte. No tengo documentos legales y tengo miedo ser deportado. Ok, la primera cosa es esto. Usted solo tiene 10 días a partir de la fecha del incidente para solicitar una audiencia administrativa para ver lo que se puede hacer para potencialmente rescatar su habilidad de manejar un vehículo. El primer paso es llamar a un abogado penalista o de manejar bajo la influencia como yo para que el abogado pueda ponerse en contacto con el departamento de motor vehículos para que ese abogado pueda pedir esa audiencia administrativa. Ahora, cuando se tenga esa audiencia administrativa, el departamento de motor vehículos tiene que enseñar 3 cosas para tener éxito en suspenderle a usted la licencia. Primero, tienen que enseñar que el policía tuvo el derecho de parar el vehículo o de investigar lo que había pasado, cualquiera de los dos que aplique. Número 2, tienen que enseñar que el policía lo arrestó a usted adecuadamente y que lo identificaron a usted adecuadamente. Ese es el 2. Y finalmente, 3, tienen que enseñar que usted estaba conduciendo el vehículo con un nivel de alcohol de .08 o más. Esas son las 3 cosas que ellos tienen que enseñar. Ahora, si ellos no pueden enseñar esas 3 cosas, no le pueden suspender a usted la licencia. Ahora, en caso de que sí pudieran enseñar esas 3 cosas, bajo la suposición que es su primera ofensa y que usted no rehusó ningún examen químico, le pueden suspender la licencia por hasta 6 meses. Pero, usted todavía pudiera obtener una licencia restringida aquí en el estado de California para poder manejar de trabajo a casa y por sus necesidades. Aparte de eso, el abogado también lo puede representar en la corte criminal, donde se tiene que ordenar toda la evidencia de la fiscalía y hacer todo posible para evitar que le dieran una pena de cárcel. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales. Pero si alguien en su familia, o si usted, ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós.